Ya estamos entonces en vivo por YouTube. Bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a este webinario Beneficios del puerto de Amberes y el hub logístico como puerta de ingreso a Europa organizado por ProMendoza junto con el gobierno de Mendoza, la agencia de inversiones de Flandes y el puerto de Amberes. Rogamos mantener sus micrófonos silenciados durante el encuentro y enviar sus preguntas por el chat. Serán respondidas al finalizar la actividad. Tenemos un expositor que va a hacer su presentación en inglés, el señor representante de ColdStores. Estaremos traduciendo su presentación y las preguntas, si las pueden realizar en inglés, mejor o las traduciremos al final. Esta actividad está siendo transmitida en vivo por YouTube y quedará grabada allí para que la puedan volver a ver o compartirla. También queremos agradecer a Bodegas de Argentina, a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y a la Embajada de Argentina en Bélgica por toda la colaboración para poder hacer esto posible. Una vez dadas estas recomendaciones, daremos la bienvenida a Mario Lázaro, gerente general de ProMendoza, para que haga la apertura oficial de este webinario. Buen día a todos y bienvenido a este seminario sobre el JAP Logístico de Amberes. En primer lugar, agradecer a Jessica Ambrosini, de la sección comercial de la Embajada Argentina en Bélgica, a José Beckenstein, director de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, a Carlos María Rodríguez, de la Agencia de Inversiones y Comercio de Flanders en Argentina, a Ingrid Banstrel, del puerto de Amberes, junto a Mateus, y a Ben Van Voltut, de la empresa Coldstock. Bueno, no hace falta hablar demasiado sobre la importancia que tiene Europa como mercado maduro y un mercado que es de interés para Mendoza abordar y ampliar. Incluso porque luego de pos-pandemia, Europa va a ser uno de los motores de crecimiento de la economía del mundo y de la recuperación, y eso nos va a tocar directamente, nos va a involucrar directamente. Entonces, el JAP de Amberes es una de las herramientas que promendoza esto de las plataformas logísticas y logístico-comerciales, desarrolla e impulsa para mitigar una de las desventajas competitivas que tenemos, que es la distancia al mundo y que estamos lejos de los principales mercados. Pero esta pandemia también nos enseña y además ha profundizado o ha dejado una señal muy fuerte de que no solamente deben proveerse buenos bienes y de calidad, sino que también hay que crear valor y generar la cadena de servicios que hace que esos bienes estén disponibles en el momento y en el lugar que se requieren de un modo rápido y flexible. Y esta es la esencia de las plataformas logísticas. Así que, bueno, Amberes como puerta de ingreso a Europa es una gran oportunidad. Hemos querido desarrollar este seminario y agradecemos la presencia de los disertantes de hoy y de todos ustedes que están presentes. Muchas gracias, Mario Lázaro. En este momento vamos a dar la bienvenida a Jessica Ambrosini, quien está a cargo de la sección comercial de la Embajada Argentina en Bélgica. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Como comentó Carolina, soy Jessica Ambrosini y estoy a cargo de la sección económica de la Embajada Argentina. Quisiera empezar agradeciendo a todos los que hicieron posible este evento. Muchas gracias ProMendoza por organizar. Muchas gracias a la Agencia de Comercio Internacional de Flandes, al Puerto de Amberes, a Antwerp Co-Stores, y por supuesto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional. Quiero aprovechar estos minutos para comentar un poco cómo trabajamos en la sección comercial y cómo podemos ayudar a los exportadores. Nuestra misión principal es justamente apoyar a que aumenten las exportaciones de bienes y servicios argentinos a Bélgica y Luxemburgo, y a partir de ahí al resto del norte de Europa. Y lo hacemos de varias maneras. En primer lugar, hacemos un trabajo más teórico, más de oficina, si se quiere, que es la realización de informes. Tanto de informes del mercado belga en general, sus condiciones de acceso, las medidas sanitarias requeridas, los aranceles, y estadísticas de comercio bilateral. Eso en primer lugar. Pero también hacemos informes de productos específicos. Pueden ser productos tradicionales que la Argentina exporta a Bélgica, como es el caso del maní, del vino. Pero también, no solo productos tradicionales, también algunos productos que identificamos por algún motivo que hay un especial interés. Que creemos que puede haber alguna faltante, que la coyuntura nos puede ayudar, o que vemos que en las estadísticas las importaciones vienen aumentando año a año. Un ejemplo de este tipo de informes, el año pasado, fue el de preparados a base de pescados o mariscos, el de arroz, el de aceites esenciales. Y así todos los años. Estos informes, cada uno incluye un listado de posibles contrapartes de importadores, tanto en Bélgica como en Luxemburgo. Y los subimos a Argentina TradeNet. Y de allí es distribuido a todas las cámaras, y a todas las empresas que se inscriban. Entonces, todos los empresarios que deseen tener esta información, les sugerimos que se inscriban a la página, para tener no solo los informes de Bélgica, sino de todas las representaciones del mundo. Otra manera de apoyar las exportaciones es centralizar todas las oportunidades comerciales. Que las podemos identificar porque nos llaman directamente y nos consultan sobre algún producto específico, o también sobre una constatación en terreno, o lectura de revistas especializadas. Y cada vez que identificamos estas oportunidades, también las subimos a Argentina TradeNet, y ahí es redifundida. Otra manera de apoyar las exportaciones, de una forma más directa, es justamente el apoyo a quienes quieren hacer entrar productos y bienes argentinos. Ya sea gente que está residiendo acá y tiene un emprendimiento que implica la importación de productos argentinos, o directamente con productores y exportadores argentinos que quieran ingresar al mercado. Los asesoramos, contestamos sus consultas, que en general tienen que ver con medidas de acceso, medidas sanitarias, aranceles, datos a tener en cuenta. También les proporcionamos posibles interesados en comprar esos productos. Y en el caso de que el emprendimiento esté un poco más avanzado, o que el proyecto esté más avanzado, también podemos establecer esos contactos desde la embajada. Otra forma también más pragmática de apoyar las exportaciones, es lo que denominamos las acciones más tradicionales de promoción comercial. Que puede ser organizar degustaciones de productos argentinos, en este marco cada año justamente organizamos el Malbec World Day. También apoyamos el stand argentino en ferias, en la feria de Megavino, o de Seafood, en el caso de Bélgica. Y eso sería lo que denominamos las acciones más tradicionales de promoción comercial. Y finalmente, establecemos, mantenemos nuestros contactos bien aceitados. Ya sea contactos con empresas belgas acá que quieren invertir en Argentina, pero también con nuestras contrapartes belgas. Con la Agencia de Sanidad Belga, lo que sería el SENASA, con el Ministerio de Economía, por supuesto que con la Cancillería Local. Y este año nuestra intención es profundizar las actividades o las acciones que tenemos con las agencias de promoción de comercio internacional. Con el FIT que está aquí presente, pero también con la Valona, el AWEX, y la de Bruselas, el Hub Brussels. No me queda más, creo que hice un paneo muy rápido de todo el apoyo que podemos dar desde la Embajada. No me queda más que volver a agradecer la convocatoria y poner la Embajada a disposición. Nos pueden escribir al mail institucional de la Embajada, que lo voy a poner en el chat de acá del Zoom. Muchísimas gracias. Muchas gracias Jessica, y les recordamos que ProMendoza es el vínculo también con todas las representaciones comerciales de Argentina en el mundo, y también tenemos inteligencia comercial provista por estas representaciones y otras fuentes, y pueden consultarnos gratuitamente. En este momento quiero invitar a Carlos María Rodríguez, que es el representante de la Agencia de Desarrollo de Flandes en Argentina, para que nos ponga en contexto y nos cuente sobre esta región de Bélgica. Muchas gracias Carolina. Buenos días a todos, y quiero agradecerlo también a ProMendoza, la Embajada de Argentina en Bélgica, también a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Exterior. Y bueno, yo lo que voy a hacer es hacerles una presentación un poquito rápida por el tema del tiempo, sobre la región de Flandes, dónde se encuentra, cuáles son sus vecinos, etc. Muy bien. ¿La región de Flandes se ve bien ahí o más o menos? Perfecto. La región de Flandes se encuentra enclavada en la zona de mayor poder adquisitivo en lo que es el norte de Europa, está rodeada por los Países Bajos al norte, está rodeada por Luxemburgo, un poquito aquí al sur, como un enclave entre Bélgica, Alemania y Francia, por Francia por supuesto, y Alemania también, y bueno, del otro lado tenemos el Reino Unido, sea este, bueno, miembro de la Unión Europea o no, pero bueno, está ahí y seguirá estando. No funciona, ahí está. Dentro de Bélgica tenemos tres regiones bien definidas, Flandes al norte, bien definido por su idioma y su pertenencia de pueblo, y también tenemos la región Balona, que está en el sur, también definida por un tema idiomático, y la región de Bruselas. La relación comercial entre la Argentina y Bélgica es muy fuertemente desarrollada por nuestra parte flamenca. En el contexto internacional tenemos aproximadamente 2.300 empresas extranjeras que han establecido su sede central en Bélgica. Bruselas es la capital de Bélgica y también la capital de Flandes. Es un centro importantísimo para todo lo que son eventos de conferencias y lobby mundial. También tenemos la comunidad diplomática más grande del mundo, porque esto tiene que ver con las instituciones que están allí, como por ejemplo la Unión Europea, los diplomáticos acreditados frente a Bélgica, otros como en el caso de los argentinos, también frente a Luxemburgo, y también esto hace que haya una concentración bastante grande de corresponsales de prensa. Con lo cual, todo lo que se publica allí es inmediatamente conocido a lo largo y ancho. En cuanto a la competitividad y el buen clima para los negocios en nuestra región, bueno, no es mucho lo que hay para decir, porque ya es bien conocido, es una nación súper comercial. Bélgica, como nación, ocupa el 3% aproximadamente del comercio internacional. En cuanto a las inversiones que nosotros recibimos, los tenemos mayormente en todo lo que es investigación y desarrollo, logística, manufacturas, y todo lo que tiene que ver con ventas y marketing. Los puntos fuertes de nuestra región para lo que son, digamos, exportadores y lo que son también centros logísticos y de distribución para todo el mercado de la Unión Europea, están dados por la ubicación estratégica, los resultados en las evaluaciones internacionales, la excelente infraestructura logística en tema de distancia, en tema de disponibilidad de medios para poder llegar hacia ellos, hacia los puntos, digamos, de destino. También tiene que ver con los países que nos rodean. Tenemos una fuerza laboral altamente calificada y tenemos, para aquellos que se atreven a hacer inversiones, incentivos generosos, que están ofrecidos normalmente a medida, que pueden ir hasta en cinco tipos de niveles, dependiendo de los municipales, regionales, provinciales, belgas y de Unión Europea. Y también tenemos centros de investigación de excelencia con bastantes clusters en casi todos los sectores, digamos, más importantes de hoy en día. La ubicación estratégica en el corazón de Europa, como yo lo dije, bueno, los países que nos rodean, digamos, y también esto está dado por las distancias, en lo cual nosotros estamos relativamente cerca de los países, digamos, de los mercados más importantes dentro de la Unión Europea. También tenemos para decir que es sede de más o menos 650 centros de distribución para toda Europa, como por ejemplo las empresas que pueden ver allí. En cuanto a las distancias, bueno, aquí más o menos lo tienen. Podemos alcanzar muy rápidamente el norte de Italia, casi toda Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, el Reino Unido, etc. En cuanto a la conectividad, para aquellos que van a hacer negocios a Europa y comienzan por Bruselas, aquí hay más o menos cuáles son las distancias y el tiempo que puede tomar a cada persona que está en Bruselas para acercarse a los centros más importantes del comercio y de las finanzas dentro de la Unión Europea. La logística, por supuesto, está dada por nuestra infraestructura intermodal, altamente desarrollada y eficiente. El clima de negocios que siempre es abierto, efectivo, rápido. Hay mucho espacio de almacenamiento a bajo costo. Esto también no solamente tiene que ver con nuestra región, sino también con algunas provincias que tienen interés en desarrollarse como centro de almacenamiento y showrooms para muchas empresas. Por ejemplo, hay algunas empresas argentinas productoras y fabricantes de máquinas para el agro que están interesadas en poner sus depósitos y sus showrooms, por ejemplo, en la provincia de Limburgo, que es la más oriental de Flandes, limitando con Alemania, por ejemplo, y los Países Bajos. Tenemos una alta calidad de vida también. La fuerza laboral, como yo lo dije anteriormente, es altamente calificada, motivada y talentosa y algo que es muy importante, dado que nosotros tenemos un idioma que no es, digamos, un idioma global, nuestra gente está obligada a aprender otras lenguas, con lo cual es uno de los pueblos más políglotas que se pueden encontrar dentro de la Unión Europea. Vuelvo nuevamente a donde estamos enclavados nosotros y los centros de consumo más importantes dentro de lo que es Europa también y un poquito el cercano oriente, que no está tan lejos. Así que eso ha sido mi presentación. Agradezco nuevamente a las autoridades de ProMendoza, a la Embajada de Argentina en Bélgica, la agencia AISI, y bueno, espero que les haya resultado interesante mi presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos María. Todos queremos ir a conocer a Bélgica apenas se pueda, y estamos llegando al tema central que nos convoca hoy, el Hub Logístico, el puerto de Amberes, y para ello vamos a darle la bienvenida a tres disertantes, Ingrid van Strelz, Mateus Dolecki y Ben van Polput. Ellos nos van a contar, los dos primeros son representantes del puerto de Amberes y Ben es representante de Andverk-Colstor, así que nos van a contar ellos lo más importante de este día. Bienvenidos. Claro, está la gente de la agencia, está José Beckenstein, las palabras de la agencia antes de... Sí, a ver, perdón, tenemos entonces a José Beckenstein, director de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones, quien también nos brindará unas palabras. Ah, qué tal. Buenos días a quienes están en nuestra región, buenas tardes a quienes se encuentran en Amberes, en Bruselas, o en los alrededores. Simplemente felicitar a ProMendoza, al puerto de Amberes, a la agencia de Flandes, por haber organizado, por esta buena idea de haber organizado la difusión de las posibilidades del puerto y del hub logístico que tienen vínculo con la agencia desde el año 2018. simplemente decir que este es uno de los programas que junto con la Cancillería, el programa de hub logísticos estamos tratando de mejorar y potenciar. Debo confesar que no ha tenido hasta ahora, salvo excepciones, las expectativas que habíamos tenido en cuanto a su utilización por parte de los exportadores, pero que esto está mejorando. quiero decir que una de las acciones o las dos acciones que estamos tomando con la Cancillería y con el sector financiero público y privado en la Argentina es para potenciar el uso de los hub logísticos, la cuestión del apoyo financiero de que nuestras sobre todo pequeñas y medianas empresas que utilizan los hubs tengan líneas de crédito para poder mantener los costos operativos y los tiempos que demanda el estoqueo en los hubs y por otro lado lo que estamos viendo también junto con la Cancillería Argentina y con el Ministerio de Desarrollo Productivo es el otro apalancamiento que requieren los hubs que es el acceso a las plataformas de comercio electrónico que son las que finalmente van a exigir que la mercadería esté disponible en 48 o 72 horas según el caso que es justamente lo que nos están ofreciendo los hubs este año en este cuatrimestre hemos tenido buenas noticias desde el punto de vista de que nuestras exportaciones han renovado su crecimiento hemos tenido prácticamente un 22% de crecimiento de nuestras exportaciones las exportaciones a la Unión Europea han crecido más que al total pero siguen siendo alrededor del 10% esto es poco por un lado pero si miramos el vaso medio lleno es evidente que el mercado europeo y sobre todo el acceso a través de hubs como el Puerto de Amberes nos dan un espacio de crecimiento enorme apenas podamos poner en marcha nuestro potencial productivo felicitaciones nuevamente saludos sobre todo a la gente de la embajada también y este espero que quienes participen puedan sacar las conclusiones necesarias como para poder operar rápidamente este con el Puerto de Amberes y el hub muchas gracias y hasta luego muchísimas gracias señor José Alberto beckinstein de la agencia argentina de inversiones y comercio internacional seguimos trabajando promendoza con la agencia para dar oportunidades a todas las empresas de Mendoza ahora sí vamos a recibir a Ingrid van Strelz y Mateus Dolecky de el Puerto de Amberes y a Ben van Volput de Amber Cold Store buenos días Carolina buenos días a todos con eso comienzo yo espero que todos se encuentren muy bien un gusto es un gusto saludar a todos que participan hoy voy a empezar a compartir mi pantalla a ver un momento un rato por favor ¿me escuchan bien? excelente muy bien muy bien Mateus sí muy bien gracias creo que ahí está la presentación pueden ver bueno entonces en primer lugar quisiera agradecer a la fundación Pro Mendoza por proporcionarnos este webinar hoy quisiera agradecer también el importante apoyo y la colaboración de FIT Argentina y de la agencia argentina de inversiones y comercio internacional y también de la embajada argentina en bélgica es sin duda un grato placer estar hoy aquí y tener la oportunidad junto con mis colegas de hablar directamente con los exportadores mendocinos sobre el puerto de Amérez como hub logístico argentina en Europa creo que vale la pena comentar que como representante del puerto en Latinoamérica trabajo para el departamento de relaciones internacionales de la autoridad portuaria de Amérez que además de ser responsable de la gestión y regulación del complejo portuario tiene entre otras funciones la realización de campañas de marketing y promoción institucional del puerto a nivel nacional e internacional antes de empezar me gustaría repasar rápidamente la agenda de nuestra presentación que tendrá como temas Amérez como puerto global los servicios marítimos que permiten conectar la región de Mendoza con Amérez la excelencia operativa de nuestro puerto algunas tendencias sobre el vino en Europa en este año 2021 que serán presentadas por mi colega Ingrid Van Strieus una entusiasta del vino que puedo decir así y por último tendremos información específica sobre el hub argentino que será presentada por nuestro amigo Ben Van Wopput director de la empresa Enter Code Stores bueno para los que aún no conocen el puerto de Amérez o lo conocen muy poco me gustaría empezar diciendo que estamos situados en el norte de Europa en Bélgica o más exactamente en la región de Flandes como bien acaba de presentar Carlos María actualmente estamos conectados directamente a más de mil puertos en todos los continentes lo que nos permite participar en varios mercados y tener un alcance global hoy en día somos el segundo puerto más grande de Europa y el décimo cuarto del mundo en 2020 manejamos más de 12 millones de contenedores y 231 millones de toneladas son números que nos permiten decir que operamos en gran escala y que estamos realmente insertados en el escenario marítimo internacional claro que estas credenciales no se obtienen de la noche a la mañana y en el caso de Amérez podemos decir que se han conseguido a lo largo de siglos de historia al igual que en muchas otras ciudades portuarias o casi todas la historia del puerto y de la ciudad de Amérez también se entrelazan podemos decir que las primeras evidencias de nuestro puerto se remontan al siglo XII en esa época Amérez servía como puerto de embarque de pasajeros con destino a Inglaterra y Holanda y además ya exportaba vino alemán a Gran Bretaña por supuesto han pasado muchas cosas desde entonces y obviamente el puerto de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el del siglo XII pero este relato histórico demuestra que la gente de Amérez lleva la logística y las operaciones portuarias en la sangre desde hace mucho tiempo lo que ha permitido acumular una sólida e indiscutible experiencia en estas actividades además las grandes inversiones en infraestructura realizadas a lo largo de los años y una cultura local de búsqueda constante por la innovación permiten que el puerto sea hoy una importante puerta de entrada al continente europeo por razones obvias conocidas por todos el año 2020 fue un año muy difícil para la economía mundial y la cadena de suministro global para algunos sectores el año fue muy bueno y para otros probablemente uno de los peores de la historia reciente fue un año en el que gracias al esfuerzo de los trabajadores y de toda la comunidad portuaria de Humberes el puerto demostró ser muy resiliente logrando cumplir con sus responsabilidades y permaneciendo 100% operativo durante todo el año lamentablemente en Humberes la mayoría de las modalidades de carga como los graneles sólidos los líquidos y la carga general muy por cuenta de la baja en la industria automotriz de la construcción civil y la menor demanda por combustible mostraron una fuerte reducción en el volumen pero por otro lado el seguimiento de contenedores como ya les he comentado alcanzó la marca histórica de 12 millones de TUs lo que minimizó las pérdidas en el volumen total solo por mencionar brevemente algunos otros datos sobre el puerto de Humberes que corroboran la idea de que operamos a gran escala cabe comentar que el puerto alberga un total de mil empresas que juntas emplean directa e indirectamente a unas 144 mil personas y que toda la riqueza generada por sus actividades comerciales representa casi 5% del PIB de Bélvica bueno después después de esta introducción general me gustaría mostrarles las opciones de rutas marítimas que permiten conectar la región de Mendoza con el puerto de Humberes ya sea a través de Chile o de la propia Argentina pero antes les comento que en los últimos años en respuesta a las nuevas demandas del mercado cada vez más navieras eligen el puerto de Humberes como el primer puerto de recalar en Europa lo que hace que nuestro puerto esté más cerca de América Latina en diferentes rutas actualmente de los 6 servicios ofrecidos por las grandes navieras que conectan Centroamérica y la costa oeste de Sudamérica con Europa 4 llegan primero a Humberes pues bien aquí tenemos las principales opciones de servicios que permiten conectar la región de Mendoza con Europa de estas 5 opciones no sé si se pueden ver muy bien pido disculpas por quizás el tamaño de la letra de estas 5 opciones 3 de ellas parten de Chile de San Antonio y Valparaíso y tienen un tiempo de tránsito que va de 22 a 31 días y las otras 2 opciones parten de Buenos Aires y tardan entre 32 y 37 días en llegar a Humberes Tras cruzar el Atlántico por las rutas marítimas más relevantes del mercado desembarcamos ahora en Humberes para hablar específicamente de la infraestructura y de la cadena de frío que ofrece el puerto Empiezo relacionando las grandes cifras iniciales nuestra experiencia acumulada a lo largo de los años nuestra capacidad operativa actual con la idea del puerto de Humberes ser capaz de ser tu verdadero socio logístico en la cadena de frío en Europa para ello el complejo portuario ofrece más de 100.000 posiciones de palets en almacenes frigoríficos ya sea para alimentos y bebidas o para frutas frescas y congeladas también contamos con más de 8.000 enchufes para reefers y varios depósitos de contenedores vacíos de todos los armadores o navieras lo que facilita su devolución y minimiza las posibilidades de tener costes adicionales con de Murridge o sobre estadía aunque el puerto de Merez es un puerto de aguas profundas estamos ubicados al interior a orillas del río Escalda a 80 kilómetros de la costa esto puede parecer inicialmente un tiempo adicional para los buques pero en realidad es un un gran un gran ventaja en la cadena logística ya que ahorra tiempo y dinero con transporte terrestre además sabemos todos que el transporte marítimo es un modal más ecológico lo que contribuye a que la cadena de suministro global sea más verde también otra ventaja que eso nos trae es que cuando los buques pasan por la ciudad de Flushing marcada en el mapa ya se puede activar el manifiesto de carga e iniciar el proceso de importación con esto mientras el buque recorre este tramo entre Flushing y Amberes lo cual toma un promedio de 6 horas la carga y los contenedores pueden llegar al puerto ya liberados y listos para ser sacados de la terminal marítima bueno de París con el fin les comento también que con el fin de reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono para el 2030 y hacer que el puerto esté libre de CO2 en el futuro hemos trabajado fuerte y estimulado varias iniciativas para lograrlo una de las cuales es ofrecer conectividad con otros modales si su carga lo permite por ejemplo y si su empresa necesita cumplir con programas de sostenibilidad puede llegar al propio Fresh Park Velo y a Dijsburg en Alemania en Barcazas y con un tiempo de tránsito satisfactorio otro posible destino como ejemplo es Basilea en Suiza que puede ser conectada por tren desde nuestro puerto actualmente hay un flujo de bananas que se transportan de esta manera acá tenemos un mapa general del puerto en el que aparecen las terminales marítimas pintadas en rojo y las empresas especializadas en logística de la cadena de frío en amarillo la idea es mostrarles quizás está un poco pequeño pero la idea es mostrarles cómo están todos muy cerca como el caso de Antwerp Code Stores donde son realmente vecinos lo que agiliza la logística en la zona portuaria esta diapositiva es sólo para destacar que el puerto ofrece una amplia gama de servicios logísticos que agregan valor a lo largo de la cadena pero serán mejor presentados por Ben en la secuencia de la presentación pensando en ilustrar la presentación con imágenes del puerto sobre todo para aquellos que aún no han tenido la oportunidad de conocerlo les comento que aquí tenemos la Darsena Dörgenk donde se encuentra la mayor terminal de contenedores no sólo de nuestro puerto sino también de Europa tienen capacidad de mover hasta 9 millones de TUs por año este es otra terminal se llama BNFW y está dedicada a operar carga refrigerada tanto convencional como en contenedores acá es sólo un ejemplo de los enchufes para los contenedores refrigerados que tenemos en el puerto son monitoreados las 24 horas del día los 7 días de la semana trayendo seguridad y transparencia al proceso llegando al fin de mi presentación dado que formamos parte de la Unión Europea que es una zona de manera única conviene decir que todos los procedimientos de liberación y clasificación de carga hechos en Amberes son válidos para todos los estados de la Unión Europea una vez completados las mercancías tienen libre circulación entre sus países como se muestra en la parte del mapa pintada en rojo nuestra ubicación central les permite acceder a la mayoría de los mercados de Europa por camión en un plazo de 24 a 48 horas y bueno antes de pasar la palabra a mi colega Ingrid me gustaría concluir recapitulando brevemente las principales ventajas que ofrece nuestro puerto y que nos hacen creer que podemos ser su verdadero socio logístico de confianza en la cadena de frío me refiero a nuestra ubicación central en Europa a nuestra gran y moderna capacidad de almacenamiento al hecho de estar cerca de un importante mercado de consumo y a los especialistas en la materia a su disposición y a los procedimientos aduaneros integrados y eficientes bueno con esto termino acá les agradezco por la atención Ingrid el piso es tuyo pero sigo compartiendo mi pantalla será en la misma muchas gracias Mateus me llamo Ingrid vivo en Amberes trabajo para el puerto de Amberes y soy asesora de desarrollo de negocios antes que empezamos a hablar del hub argentino hemos preparado un resumen de las tendencias del consumo de vino en Europa estas tendencias están por un lado influenciadas por el COVID y lo continuarán a ser este año pero sin embargo estamos seguros que los vinos mendecinos pueden aún más seducir al consumidor europeo empezamos por el primero less is more menos es más hemos estado mucho más en casa los restaurantes han estado cerrados hemos cocinado mucho en casa pero también hemos encargado comidas con nuestros restaurantes favoritos entonces por supuesto con esto bebemos vinos hermosos que son un poco más caros pero que disfrutamos más y además junto con esto las botellas las medias botellas también encajan muy bien en esta tendencia el segundo es el vino auténtico como tenemos más tiempo y más atención al vino nos gusta consumir vino auténtico cuál es la historia del vino detrás dónde está la bodega cuál dónde si es una bodega auténtica con una historia nos gusta descubrir esto y además eso es lo que hace la experiencia de disfrutar una copa de vino aún mejor el tercero son las variedades menos conocidas como ya como ya entienden que nos gusta un poco buscar los productos exclusivos también cada vez más estamos prestando atención a otras variedades de uva además de las más conocidas que son el chardonnay Sauvignon Blanc Merlot entonces nuevos nombres nuevas variedades también nos interesan consumir el cuarto son los los vinos naturales los vinos biológicos se presta hoy en día mucha atención a la vuelta a la naturaleza los vinos naturales vinos con menos sulfitos con esto también van los vinos naranjas los orange wines los orange wines no son otra cosa más que vinos blancos fermentados como tintos ustedes sabrán mejor que nosotros cómo producir estos vinos pero ya entienden que justamente esa exclusividad también intentamos buscarla en los vinos naranjas siguen los vinos espumosos los últimos 10 años ganó mucho en popularidad los vinos espumosos ustedes pueden concluir que casi en cada nevera de un europeano se encuentra una botella de un vino espumoso nosotros nos gusta abrir una buena botella de champán celebrando alguna cosa con un aperitivo nos gusta consumir el cava el vino prosecco entonces los vinos espumosos siguen ganando terreno otra tendencia es el menos consumo de alcohol el bajo o el sin alcohol tenemos los últimos años una tendencia a consumir menos alcohol y es una tendencia que continuará empezamos con actividades como meses secos proclamamos un mes seco un enero seco un febrero seco además esto se comparte en las redes sociales hay gente conocida que declara un mes seco y entonces claro muchos seguidores siguen el mismo comportamiento entonces menos consumo de vino pero no olviden que cuando consumimos buscamos la calidad y estamos dispuestos a pagar un precio más alto por eso dos más que son muy interesantes para vosotros y fácil de aplicar son las degustaciones de vino en línea durante los periodos de cierre se iniciaron numerosas degustaciones de vino en línea y esta tendencia continuará incluso cuando se levante la carentina porque al fin y al cabo nos hemos dado cuenta que utilizando esas aplicaciones en línea es muy fácil conectarse con muchos amigos del vino con todo el mundo y conectarse con bodegas internacionales y junto con esto van los cursos de vino en línea lo que son cursos de vino o masterclasses en línea también siguen siendo habituales nos gustan los instructivos como los cursos de vino en vida real pero también los cursos en línea porque además lo podemos seguir en nuestra propia casa y en el momento que nos convenga estas son las nuevas tendencias para 2021 y espero que esto pueda inspirarles a llegar mejor al mercado europeo esto dicho me gustaría pasar la palabra al señor Ben Van Wolput que os hable del hub argentino para cómo llegar al mercado se inició el hub en 2018 Ben no es solamente el director de Antrop Coastors pero también es un verdadero embajador de los vinos argentinos Ben the floor is yours Ben you are muted we can't hear you hello Ingrid hello how are you everybody okay do you do you hear me now yeah we can hear you okay I believe there was a translation I will be translating for you so you can say some phrases some sentences and I will be translating after you okay so welcome to you all thanks for organizing this meeting we started as Ingrid says three years ago with negotiations and with the ambassador at that time Mr. Pablo Greenspoon and the FIT agency in Brussels nos cuenta el señor Ben que esto comenzó tres años atrás con el embajador Pablo Greenspoon en Bruselas so we had lots of nice and positive conversation and the aim was to help the suppliers and producers in Argentina to find a better way and a quicker way to the European market el objetivo de esto fue encontrar mejores posibilidades para los productos argentinos en el mercado de Bélgica y para ello realizaron muchas conversaciones en ese momento ok so in october 2018 we really officially started together with the Argentinian Agency of Trade and Investment of course este proyecto comenzó en 2018 con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional So the aim was to use our warehouse in the Port of Antwerp next to the Border Inspection Posts La idea fue utilizar los depósitos que se encontraban en el puerto de Amberes que pertenecían a Colstor So the Border Inspection is used for the veterinary and fidosanitary control of the products entering the Port of Antwerp Estos depósitos se encuentran en una zona que se ocupan para el control veterinario y frutícola como si fuera el Senasa de Argentina dentro del Puerto de Amberes Allí tienen lugar para 16.000 pallets para diferentes tipos de productos 8.000 pallets para productos congelados y otros 8.000 cuestos para pallets frescos que necesitan frío pero sin ser congelados So the products that we can handle and store are very diverse so it goes from chocolate to milk products fruit and vegetables fish meat wine nuts honey pueden manejar una amplia variedad de productos que van desde chocolates vinos miel pescados carnes frutas verduras so we have different things that we can do for the exporters in Argentina first of all we suggested some time ago to also serve the smaller body gas and we offered them to consolidate the different body gas with the different pallets because some body gas have only one pallet or two pallets or three pallets that they can form a container make a container full container and send it to the port event world costor puede ofrecer muchos servicios sobre todo para las pequeñas bodegas servicios como consolidación de cargas de esta manera las bodegas pueden enviar uno o dos pallets en conjunto con otras bodegas y así poder aprovechar estas oportunidades en Amberes so once the container arrives in the port event where we pick it up we make all the necessary formalities for checks or customs purposes una vez que llega la carga a Amberes ColdStore se ocupa de todas las formalidades para poder sacar la carga una vez que llega el container al depósito de ColdStore ellos desconsolidan la carga y ubican cada pallet de cada bodega en su sector correspondiente esto es muy claro para los exportadores de Argentina porque van a recibir un reporte con toda la situación de su carga en el hub y desde esa fase podemos ayudar a los exportadores en Argentina a encontrar clientes dentro de Europa y hacer necesarias y entregas necesarias y entregas desde allí comienza el reto de conseguir clientes para esos productos y esto también lo puede hacer ColdStore y se ocupan también de todas las formalidades que implica la venta a un tercero así de loco hicimos muchos productos pero los vines están muy bien y ayudamos a algunos de los clientes a encontrar su camino hacia los clientes con ventas como consecuencia ellos están ocupando de vender muchos tipos de productos pero el vino en este momento es uno de los que hace punta y pueden dar fe de ventas concretas que se han realizado a pequeñas bodegas y que ColdStore ha conseguido clientes para ellos muchas gracias Ben vamos a quedar a la espera si tienen preguntas para Ben las pueden hacer en el chat en inglés directamente o en español y se las vamos a traducir gracias Ben entonces por esta introducción a los que son los servicios de ColdStore y ahora vamos a recibir a dos testimonios de bodegas de Mendoza que están utilizando estos servicios y que para nosotros es muy importante que ustedes escuchen de primera mano cómo opera y cuáles son los beneficios de ocupar un hub logístico en este caso el de Amberes vamos a dar la palabra en este momento a Agustín Maroya Export Manager de Titarelli Wines Gracias Carolina buenos días a todos bueno tal como nos decía Carolina nosotros participamos en el primer envío con varias bodegas allá por marzo febrero del 2019 todavía tenemos productos allí los beneficios que tiene esto de estar disponible en el corazón de Europa con un servicio logístico como que da ColdStore son extraordinarios pero desde mi experiencia yo lo que le quiero transmitir a todos aquellos que están pensando en sumarse en esta iniciativa que tiene muchísimos beneficios por donde lo miren es que tengan presente que esto es un gran beneficio logístico pero deberían prever tener algún canal de demanda preestablecido aunque sea mínimo donde poder comenzar a tener rotación del producto es decir no envíen el producto para después desarrollar el canal sino tengan ya algún canal preestablecido o preacordado o que ya estén trabajando porque incluso nosotros ahora estamos trabajando con un importador de Inglaterra que ya era nuestro importador y está tomando productos desde allí mi sugerencia es el servicio es excelente tuve la suerte en 2019 antes de que llegaran los vinos de visitarlo con uno de los viajes para creo que fue después de la ProWine pudimos ver la operatoria en vivo y el funcionamiento que tiene el hub y es realmente asombroso tanto por la calidad de trabajo que hacen como por toda la infraestructura que tienen a disposición de todos los clientes pero bueno desde nuestra experiencia como Bodega Tittarelli que seguimos usando este hub y otros de los hub que tiene ProMendoza en el mundo y que son sin duda un gran apoyo a la exportación y al desarrollo de nuevos negocios afuera yo les digo eso piensen que esto es un gran servicio logístico pero tiene que traer de la mano demanda y el desarrollo previo comercial para ya tener algo en Europa y comenzar a abastecerlo desde ahí les va a dar un ejercicio y un movimiento de flujo que va a hacer que esto sea un éxito así que desde nosotros lo que podemos recomendar es que no lo duden háganlo y nada aprovechar de estos beneficios que nos brinda ProMendoza a las bodegas sobre todo al resto de los productos que veo también están acá participando es simplemente beneficioso poder tenerlo disponible en la provincia desde nosotros eso es un poco lo que queríamos contar agradecidos a todos los que colaboran en este desarrollo permanente de Mendoza y nada continuaremos ahí trabajando en ello muchas gracias muchas gracias Agustín tenemos también a Mauricio Bullaud CEO de Barbarian Wines para que nos cuente su experiencia hola buenos días a todos muchas gracias por la invitación en nuestro caso mandamos nosotros somos un grupo que de pequeñas bodegas o bodegas boutique que nos unimos para lo que es comercio internacional en este caso nosotros enviamos cuatro palets de vino al hub junto con como decía Agustín en ese mismo envío y la verdad que nos generó distintos tipos de negocios en algún caso como bien dice Agustín es bueno tener ya algunos canales desarrollados por ejemplo pudimos resolver alguna urgencia de un importador que nosotros teníamos en Irlanda entonces mandamos desde el hub algunos de los vinos que él ya llevaba pero aprovechando esa ocasión él preguntó si teníamos otros productos entonces pudimos incorporar alguna otra marca a Irlanda y después ese mismo importador nos ha seguido comprando a lo mejor contenedores enteros directamente de las distintas marcas con lo cual nos ayudó mucho a poder introducir nuevas marcas también le hemos vendido en partidas menores a otros importadores en este caso por ejemplo España con lo cual tener mercadería a disposición en Europa y como están todos los países interconectados es una ventaja grande tener los vinos en el cap como bien decía Agustín a mí me pasa a veces que voy a alguna feria como Pro Wine y muchas veces hay gente que no quiere ser importador sino que a lo mejor tiene una cadena de restaurantes entonces quiere comprar partidas más limitadas de vinos que ya estén en Europa y esto nos permite de alguna manera poder hacer frente a este tipo de demandas con lo cual nuestra experiencia es bastante buena en cuanto a los costos nosotros también que somos una bodega pequeña y que no tenemos depósitos propios la estadía que se paga allá suele ser bastante similar a la que pagamos acá con lo cual eso no amerita mayores costos si hay que tener en cuenta que cada vez que uno va a sacar vinos del cap tiene algún costo administrativo y para muy pocas cajas por ahí no es rentable pero si es rentable en el sentido de que uno puede generar mayores negocios a futuro esa es la experiencia que yo les puedo transmitir y bueno si alguno tiene una pregunta por supuesto se la vamos a responder muchas gracias muchas gracias Mauricio y a todos los disertantes que hemos tenido tenemos un par de preguntas para Ben las voy a hacer primero en español y luego se las vamos a hacer en inglés y va a responder Ben pregunta a nuestra audiencia que con quien se tiene que contactar para poder avanzar con trabajar con el hub logístico y también si las mercancías se tienen que nacionalizar y cuánto tiempo se pueden dejar en el depósito Ben ¿estás ahí? ¿estás mutado de nuevo? Great Ok I have dos preguntas para ti la primera es cómo las personas se mueven adelante para trabajar con call stores Bueno es bastante simple todo comienza con contacto y enviando un e-mail con información sobre la empresa sobre los productos sobre los servicios que la empresa o el exporter o el supplier o el shipper wants and then we look into the request we take contact we send them a quotation that they know the prices the rates and then we can move forward like that Thank you Ben dice que es muy simple se pueden poner en contacto con ellos enviando todos los detalles del producto y los servicios que necesitan y ellos les envían una cotización les recordamos también que Pro Mendoza es el vínculo con todos estos hubs logísticos y los podemos asesorar y también explicar sobre las modalidades las necesidades Pro Mendoza está para esto para ustedes y por supuesto ColdStore también puede responderles estas cotizaciones más específicas Otra pregunta Another question Should the merchandise in the hub be nationalized or can it be left without being nationalized that's to be sent to Germany the question and how long can the load remain in the warehouses Well, that's a very good question no so the goods they can stay in transit in the bonded warehouse until the final sale or delivery has to be made so in lots of cases nothing needs to be paid yet especially for the wine we have of course VAT import duties but also excises special excises packaging taxes and so on but that does not need to be paid so the goods can stay there for a long time until the final sale has been done that's the advantage lo que nos cuenta Ben es que los productos se pueden quedar en los depósitos todo el tiempo que necesiten hasta la venta final y no tienen que pagarse todos los que son los aranceles los impuestos hasta que sale de este depósito y ahí se nacionaliza si queda alguna duda me hacen saber si alguien tiene alguna otra pregunta nos lo hacen saber no solamente para Ben sino para nuestras bodegas que participan programa para Jessica en la embajada Carlos María todos están aquí para poder responderles nos piden un email de Ben Ben can you write down in the chat your email address please ok va a compartir entonces su correo electrónico de todas maneras otra vez les recordamos pero Mendoza es el vínculo siempre estamos para ayudarlos vinos es como la punta de lanza pero todos los productos pueden explorar esta posibilidad ya que tienen estos servicios de frío para alimentos en fresco y frisados que también pueden ser utilizados bueno ingrid already as my secretary she's doing a great job thank you ingrid bueno agradecemos a ingrid que ya colocó el mail de ben lo tienen allí b.vanvolput arroba and that call stores punto com así que allí tienen para comunicarse con ben en inglés y pueden enviarle la información de lo que quieren cotizar tenemos alguna otra alguna otra pregunta si no tenemos ninguna otra pregunta aquí mateus también nos coloca su correo electrónico que pertenece al puerto de amberes para que recordemos que tenemos a ingrid y a mateus desde el puerto de amberes y a ben por call stores que es el que brinda estos servicios de depósitos y de gestiones desde promendoza les agradecemos por la presencia estamos siempre a disposición para trabajar por el comercio exterior de mendoza este es uno de los hubs logísticos con los que trabajamos así que estamos para asesorarlos sobre los otros tenemos pronto novedades muy interesantes de un nuevo hub logístico vamos a anunciarlo cuando lo tengamos pero seguimos trabajando y estamos a disposición les vamos a dejar también entonces el email de promendoza institucional arroba promendoza punto com y desde allí yo distributo la información a los distintos sectores para que los asesoren si tienen algún tipo de pregunta muchísimas gracias queda grabado en youtube para que lo compartan para que lo vean y sigan trabajando con promendoza vamos con más productos de mendoza al mundo gracias caroline muchas gracias muchas gracias muchas gracias caroline muchas gracias muchas gracias a todos muchísimas gracias a todos gracias Bueno, gracias Jessica, me despido, muchas gracias, que sigas muy bien, Carlos María, muchas gracias por la participación también, Ingrid. Gracias a ustedes, gracias a todos por la convocatoria y nuevamente a disposición. Sí, nosotros también, vamos, hasta la próxima, sí, buena idea. Sí, sí, ojalá muy pronto, Mateus creo que se fue, gracias a todos, bueno, saludos. Saludos, nos vemos. Saludos, hasta luego. Gracias, Carlos, Jessica, gracias, saludos. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.